Muy buenas amigos cunes, ¿qué tal estamos? ¿Os acordáis de la puñalada de Florentino Pérez robándonos a Luis Figo? Pues bien, el Barça pronto le va a devolver ese golpe. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes acaba de informar que el Barcelona ya tiene total acuerdo con uno de los cracks más cotizados de nuestro eterno rival, el Real Madrid. Es uno de los mejores delanteros de Real Madrid y tiene una de las mejores pegadas, no solamente de Europa, sino del mundo. Ese crack de Real Madrid, que ya tiene el Barcelona un acuerdo con él para el próximo verano y además es totalmente gratis, es nada más y nada menos, atención, que Marco Asensio. Marco Asensio, como comenté, va a firmar por el Barcelona totalmente gratis el próximo verano para las siguientes cuatro temporadas y ojo, Lucho, el ex seleccionador de España y también del Barcelona ha sido clave para convencer a Marco Asensio. Me parece un brutal fichajazo y también un brutal golpe a Real Madrid. Esto ha sido todo por hoy, amigos Cunés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.